Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Captain Subas a Cero Estamos analizando cuentas y antes de nada, antes de empezar con el vídeo Bueno, ya estáis viendo aquí en esta cuenta, he de comentar una cosa Y es que este vídeo lo estoy haciendo después de haber grabado otros vídeos de esta saga o esta serie de analizando cuentas Por lo tanto, aunque este sea el segundo vídeo que subo, no es el segundo que grabo Esto lo digo porque en el siguiente vídeo que voy a subir, que si va a ser el segundo que he grabado Pues vais a escuchar eso, este es el segundo vídeo y es para que no os hagáis la cabeza a un lío ni nada Pues este, aunque sea el segundo que subo, no va a ser el segundo que haya grabado ¿Por qué esto? Pues porque bueno, salió esta colaboración que voy a explicar ahora Después de grabar los otros, entonces bueno, tampoco voy a tardar un mes en hacer mi parte de la colaboración Y tampoco voy a volver a regrabar todos los otros, simplemente por seguir con un orden que digo Así que bueno, pues bienvenidos a un vídeo más, estamos analizando una cuenta y es la cuenta de AramGamer VICE es un youtuber, un youtuber de habla hispana, que también sube contenido de Captain Subas a Cero Ya lo traje en algún vídeo más, aparte de subir pues bueno, cositas sobre el Captain Tiene algún vídeo corto, cómico, sobre el Captain Subas a Cero Y bueno, está bien, toda información que aporte la comunidad está bien Y esos vídeos cómicos, por lo menos me hacen gracia Vais a tener abajo en la descripción un vídeo a su canal Y también vais a tener abajo en la descripción, bueno un vídeo a su canal, un enlace a su canal, perdón Y también vais a tener abajo en la descripción un enlace al vídeo que hace él analizando mi cuenta Dicho esto, pues vamos al tema He de decir que esta cuenta ya, pues haya entrado antes, hace unos días, para verla Ver un poco de in, para saber pues dónde ir, analizar También le he creado un equipo, que no sé si lo ha borrado o no Si no lo ha borrado pues, os lo puedo enseñar y explicar, si lo ha borrado pues nada Y esto lo digo porque hay cositas como el Gloria comenzando Que bueno, ha cambiado, ahora es otro Gloria comenzando Esto tarda unos días y cambia, pues ahora es otro Y cuando le vi la cuenta, pues había otro Entonces habrá cositas que voy a hacer referencia a cositas pasadas Dicho esto, nada, vamos a entrar en tema Vamos a empezar, bueno primero, tiene pocos recursos El tema de las gemas, a ver, esto no es nada malo, tener pocas monedas o pocas gemas De hecho la otra vez, que le he visto la cuenta, tenía 600 gemas Y muy poquitas monedas, ahora tiene algo más Y esto no es algo malo, meto un comentario al aire Y esto se debe, bueno, porque la gente pues gasta La gente gasta, entonces, pues hay poco Vamos por aquí, regalos nada, misiones las tiene todas Es que por aquí tampoco hay nada que decir Bueno, ahora están estas, semanales y diarias de Gloria comenzando Pero las generales, tiempo limitado, las tiene todas Así que por aquí, perfecto Hay que tener en cuenta que el nivel de cuenta es 56 Entonces, bueno, hay cositas que no podemos perdonar Como por ejemplo, que en historia principal no tenga cosas hechas Que no es su caso, porque sí tiene cosas hechas Pero el nivel 56 debería tener todas las historias hechas Principales, secundarias, insignia, todo No es como yo que sé, un nivel 30 o por abajo Que está empezando y bueno En Gloria comenzando Ahora ha empezado Gloria comenzando Entonces lo lleva más o menos al día Pero el Gloria comenzando anterior Lo tenías Bueno, voy a referirme a él Pero esto sirve de consejos para todos De consejo para todos, perdón El Gloria comenzando anterior Lo tenías sin acabar Lo tenías pues Creo que por aquí, 960 podría ser Un poco más arriba a lo mejor No sé O en mil Bueno, lo tenías más o menos por aquí sin acabar Esto mal El Gloria comenzando no ha tiempo acabarlo Haciendo las misiones diarias Que son sencillas, fáciles de hacer Y tenéis que hacerlo entero Tenéis que hacerlo porque son muchas monedas Y aparte de las monedas de Chubasa Son muchos balones negros Bueno, de hecho son 50 balones negros Si lo hacéis hasta aquí al final Por lo tanto, cada dos meses Pues ya tendríais 100 para poder subir un jugador Solo con el Gloria comenzando Aparte del dinero Que es bastante dinero Y bueno, y demás recursos Por lo tanto, hacerlo Hacerlo siempre Y nada, básicamente eso Por ahí tenemos un fallo Luego vamos con historias principales Secundarias e insignia Principales tiene todas Entonces aquí no hay nada que decir Todo perfecto Hay que tenerlo siempre todo hecho Siempre completo Siempre que se pueda, claro está Completo, así que nada que decir En historias secundarias Sin embargo Tiene algunas sin hacer Y esto es otro fallo Aunque no te interesen los personajes Que te dan Al acabar esto, el capítulo Tienes que hacerlo Primero sé que cuesta mucha energía Entonces bueno Cuando hay algún evento Pues no lo haces Cuando hay algún evento aquí Como hay ahora dos Que necesitas mucha energía Pues no es el momento de hacerlo Pero hay a veces que no hay eventos O que los eventos no gastas mucha energía O que esto está a la mitad A 15 por ejemplo Cuando hay, bueno Evento de 50% Por lo tanto En esos momentos Sí que es bueno Hacer esto Porque aparte de las gemas Que te dan aquí Que son bastantes Si vas sumando todo Al final son bastantes Te dan una Bueno También tienes un personaje Que puedes conseguir simplemente Solo haciendo esto O sea no tienes otros Otros sitios para hacerlo Pero aparte de eso Te dan estas monedas Las fichas Cada jugador tiene unas fichas Y estas fichas Son muy importantes Para sacar unas cartas Aparte para comprar En la tienda Técnicas Y fichas de jugador De este jugador Y demás Son muy importantes A la hora de En la historia de evento Que vamos a verlo luego En las cartas de apoyo Que se consiguen aquí Se suben con estas monedas O sea bueno Se suben con cosas Que compras con estas monedas Entonces es muy importante Tener esto al máximo Porque el nivel más alto Te va a dar más monedas O sea te va a dar más Fichas de estas Y sin embargo Cuesta la misma energía Lo podemos ver Por ejemplo aquí en este Que este si lo tiene hecho Lo tiene hecho a tope Veis cuesta 30 Este y este Pero sin embargo Este te da 3 veces más Que este Entonces no os quedéis En el primero Jugar el último Entiendo que tiene Una valoración de equipo Bastante curiosa O sea Un equipo de 500.000 Para arriba Tendrías que tener Entonces entiendo Que para ciertas personas Que están empezando Se ha complicado No es el caso De Aaron Gamer Él tiene una cuenta Bastante avanzada Con bastante nivel Entonces deberías Aaron Cuando puedas Sacarte todos Hay algunos que tienes hechos Pero otros no Este por ejemplo También lo tienes sin hacer Y bueno Y alguno más por aquí Este también Kiko también El Ozu Que este me extrañó También lo tienes sin hacer Tienes hecho Uno de este Y uno de este Pero luego no has hecho más Y mal Bueno Eso básicamente es un fallo Que habría que remediar Habría que solucionar Aparte de eso También en partidos De insignia Lo he visto Que tienes bastante bien Tienes muchos hechos Pero hay alguno Que se te ha escapado Entonces cuando puedas Cuando tengas un tiempo Deberías de coger Uno por uno Ir viendo E ir haciéndolos Vamos a ver Si te encuentro Alguno por aquí Que tengo sin hacer Hay alguno Hay alguno Que está sin hacer Que es difícil encontrarlos La verdad Porque son muchos Este por ejemplo Este Anita por ejemplo Está sin hacer Entonces cada uno Que encuentre Son más de 100 No sé cuántas son Pero sé que son 9 Conseguir las 9 estrellas Te dan 100 Y luego aquí No sé si eran 30 o 50 O algo así Entonces bueno Mínimo 100 Gemas vas a conseguir Y Pues eso que también También te haría falta Hacer eso Es bastante importante Hacer eso Hay más Hay más por ahí No voy a ponerme Ahora a mirar todos Pero hay más Simplemente Coges un orden Y vas uno por uno Y ya está A ver así A ojo Esto puedo encontrar Alguno más Alguno de nivel 3 De las 3 estrellas Por ejemplo Este Chubasa No sé si lo tendrá Si este lo tienes Bueno Tienes que mirar por ahí Porque tienes algunos Sin hacer Seguramente Te hayas dado cuenta O te lo hayas saltado Pasa Pasa bastante Pero bueno Coges un día así Vas uno por uno Lo miras Así Y si no tienes tiempo Pues bueno Vas por categoría Coges porteros Por ejemplo Un día Y los miras todos Luego miras defensas Un día Y así Vas haciendo un poco De limpieza Y el que te encuentres Por ahí Lo haces Cuesta poca energía Y el partido Es muy fácil De hacer Las 3 estrellas No tiene ninguna complicación Y menos para una cuenta Tan avanzada Entonces Aquí Tienes que completar Lo que tengas sin hacer Gloria comenzando No lo dejes Haz las misiones diarias Y las semanales Se van haciendo Haciendo las diarias Entonces las diarias Las semanales Se completan solas Entonces no lo abandones Luego en liga En liga también te he visto Un fallo bastante Bueno he hecho dos fallos Pero van un poco de la mano Y es que juegas muy poco Los partidos de nivel Y por lo tanto No vas a tener Monedas Fragmentos Bastantes Para comprar aquí en la tienda Lógicamente Y no tienes Completado O sea no tienes cartas De estas De todo al máximo Tampoco tienes los balones De evolución No tienes ninguno Ni de 4 Ni de 6 Y perdonadme Perdonadme Eso Tampoco tienes balones Ni de 4 Ni de 6 Y son muy importantes Los dos para subir las cartas Al igual que del 8 Y del 10 Pero bueno Eso no viene a cuento Y luego tampoco tienes Esta carta de Chubasa Y esta carta Aunque te de pocos puntos Porque creo que era 3.600 A tope O algo así No me acuerdo Pero son pocos puntos Lo bueno de esto Es la activación De habilidad Plus O sea te da Más uno De la habilidad Que tengas Y para ciertos eventos Que tengas que meter Con algún jugador 8 goles O cosas así O para el portero También a veces Depende un poco De los eventos Y demás Te viene bastante bien Te viene bastante bien Por ejemplo En los eventos De meter 8 goles Pues si pones 2 remates Ten en cuenta Que vas a tener Un más 2 O sea más un remate Más otro remate Entonces tienes Dos usos más Por lo tanto Si tienes el jugador bien Pues ya tendrías 2 goles Te faltarían 6 goles A lo que voy Que la carta Es bastante útil Encima no tiene Ningún límite de equipo Pues equiparla A quien quieras Y bueno Eso Es bastante útil Entonces Tendrías que jugar Más Los partidos de liga Para poder comprar aquí Y aparte de eso Tienes un buen equipo O sea eso Es lo interesante Y aunque no tuvieras Un buen equipo Te pones con gente De tu nivel Entonces bueno Tampoco habría Mucho problema Otra cosa importante Es la lista De recompensas Tú cuanto más subes Aparte de De que De rango a rango Te va a dar Una recompensa Y aunque parezca poco Que son 50 balones 50 balones 100 balones 100 Bueno 100 Gemas de estas Si los llamo balones Ten en cuenta Que para subir Necesitas poco Por ejemplo Simplemente necesitas Ganar un partido más Y ya podría subir Aquí necesitas poco Por lo tanto Es bastante fácil subir Y por ejemplo En mi caso Que yo estoy La pasada La acabé en diamante No recuerdo En que diamante Pues la acabé en diamante Al resetearme Ahora estoy en platino 5 Al resetear Se me han puesto en platino 5 Y hasta aquí Hasta platino 5 Que es donde yo he cobrado Porque cuando se resetea la liga Los partidos estos de nivel Todo O sea si tú Te pones en platino 5 Todo lo que esté por debajo Todo esto por debajo Yo todas estas recompensas Las voy a recibir Sin falta de jugar los partidos Por lo tanto Cuanto más arriba quedes Cuando se reseteen Más recompensas vas a recibir Y yo por mantenerme aquí O sea por resetearse aquí Perdón Estaba en diamante Al resetearse aquí En platino 5 Pues recibí 3.000 3.000 y pocas gemas No sé 3.200 o algo así Si mal no recuerdo Y son bastantes Está muy bien Aparte de las monedas Por supuesto O bueno Fichas Como queréis llamarlas Entonces es una manera De farmear las gemas Y ten en cuenta Que no te cuesta nada Te cuesta esta energía Que es nada Básicamente Entonces bueno Metes aquí el partido Le das al automático Y listo Tienes un buen equipo No hay excusa Para no hacerlo Aparte de Bueno No tener tiempo O pereza Otro fallo Eso La liga Hay que mirarla Hay que remediar eso Gloria comenzando No dejarlo de lado Y cuando se pueda Por aquí Pues hacer un poco De limpieza Dicho eso Vamos a historias de evento Voy a ver un poco De agua Porque ya tengo La boca muy seca Pues ya estamos En los eventos Por tiempo limitado No voy a decir nada Porque son eventos Que vienen Que se van Así que no hay mucho Que decir Tengo una leve impresión De que no te los haces mucho Por algo que vamos a ver después Que es el tema De estas cartas Pero bueno Esas son impresiones mías Además como son eso Cosas por tiempo limitado No puedo decir nada Pero vamos a desarrollo Jugadores Y luego retos En desarrollo He visto que esto Lo tienes hecho Lógicamente Así que este punto Bien Porque he visto Bastantes cuentas Que no lo tienen Pero tú lo tienes hecho Pero luego Bueno El de Quiera Tienes que hacerlo también Diariamente No lo dejes También he visto Que lo haces A lo mejor algún día Este escapa No lo sé Porque no veo el día a día Yo solamente veo El día de ahora Pero aquí En los jugadores Esperanzados Te falta esta De la de Pierre Y aunque no te interese El jugador Hazlo por lo menos Una vez Para conseguir su carta Porque en algún momento Puede serte útil Y las 30 gemas No son 30 gemas gratis A cambio de 10 balones De estos O sea Pueden no aparecer muchas Bueno no son muchas Pero es que todo suma Entonces hazlo Haz eso Aparte de eso Nada que decir Veo que los haces bastante Y aquí es donde importa Cuando vas al tema de mercado Es donde importa Lo de las historias secundarias Estos fragmentos Porque visto que tú Tienes por ejemplo Un equipo japonés Por lo tanto Vas a tener un Taron Misaki Vas a tener un Jito Y vas a tener un Chubasa Seguramente Y para poder comprar Estas cositas de oro Y subir sus cartas Necesitas estos fragmentos Y la mejor manera De conseguir estos fragmentos Gastando La menor energía posible Y el menor tiempo Es subiendo Las historias secundarias Cuanto más alto Sea el nivel Del último capítulo Pues más recompensa Vas a conseguir Así que Sube eso Para poder mejorar Esto Básicamente Pero además He visto que más o menos O sea Los tienes todos hechos Por lo menos una vez Así que nada que decir Bueno luego hay aquí Misiones Que también las tienes hechas Así que nada Bien Y vamos al tema de retos En tema de ultrapartidos No voy a decir nada Porque sé que son partidos Que son difíciles Aún así Yo te recomiendo intentarlo Tienes un equipo De un millón y pico Esto de 700 Deberías de poder hacerlo Por lo mismo Uno Vas a poder farmear gemas Bastantes gemas De hecho Bueno Has hecho uno ahí abajo Has hecho otro aquí arriba Y esto Bueno Alarga lo mejor Consigues al personaje Pero ya solo por las gemas Deberías hacerlo Lo mismo Sé que cuesta energía Entonces bueno Cuando te sobre energía O cuando esté En descuento O algo Y luego vamos A un desafío de la gloria Vamos ahí Vamos a ver si carga No voy a recoger texto Lo recoge usted He visto que más o menos Lo llevas bien Hasta el capítulo 24 Todo bastante hecho Entonces aquí tampoco Hay nada que decir Podría seguir intentándolo Pero bueno Entiendo que Te costará Aquí el único consejo Que te puedo dar Es que el equipo Que te hagas Cumpla las reglas Que sea secundario O mayor Y que evites Estos atributos Por ejemplo aquí Necesitarás un equipo De TC Un equipo de TC De más o menos Algo más que esto Más de 330 O incluso un 330 Si es juvenil O sea secundario Juvenil Y que sea TC Pues te lo haces Tranquilamente Entonces eso Deberías de hacerlo Para no ignorar Aparte de las recompensas Que te dan por partido Las gemas Y todo eso Para no ignorar Las recompensas Del general He visto que Hasta el capítulo 21 Luego en el 31 No has llegado Pues consigues llegar Al 31 Pues mira Son mil más Que te llevas Y luego todo esto También deberías De farmearlo Por el tema De el mercado Porque el mercado De este evento Es bastante importante Porque consigue Los balones De bueno Si Los balones De subir límite De 4 Y de 6 De todas Todas las habilidades Puedes comprar el 4 Y el 6 Y por lo tanto Pues te van a servir Muchísimo Para subirte las habilidades Aparte de estos Que esto es bueno Y es lo de menos Pero Estos son bastante importantes Entonces no deberías De ignorarlo Y deberías también De hacer mínimo Uno al día Para poder conseguir La misión diaria Que te da mil gratis Cada semana son 7 mil Por lo tanto Haría un poco más Aquí Un desafío de la gloria Intentaría Farmearlo un poco más Ya que cuesta Cero de energía Podrías hacerlo Tranquilamente Aparte de eso Completar esto Y centrarte Liga Y gloria comenzando No dejarlo de lado Ahora vamos a verte A los jugadores que tienes Que yo ya los he visto He visto que tienes Muchísimos subidos Y esto puede ser Bueno o malo Si son jugadores Que has utilizado Alguna vez Entonces es bueno Son cosas del juego Si en algún momento Este Nita Era tu mejor jugador Pues lo has subido Y se entiende O este Chubasa Era tu mejor jugador Lo necesitabas Lo has subido Y se entiende Si no es el caso Si simplemente subes Por tenerlos todos Al máximo No lo hagas Sube el nivel Y sube el borde Pero no subas Las estrellas Ni tampoco Los despiertes Si no los vas a utilizar Y esto es porque Son dos recursos Que son escasos En el juego Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo este El tema de evolucionar Aquí Estos recursos Vamos a ver Cuantos tienes Ves Tienes 655 Por lo tanto Esto es muy poco Y No te daría un jugador Para 6 estrellas Aparte de este recurso También los balones negros Es otro recurso Muy escaso En el juego Que se puede conseguir Solamente de evento O en el traspaso En el caso de De subir de nivel O sea En el caso de De esto Los balones negros En el traspaso Tampoco hay manera Así que bueno O pagando Pagando se puede conseguir todo Por lo tanto Me ahorraría Esos recursos Y lo utilizaría Solo en jugadores Que de verdad Pues vayas a utilizar A muy largo plazo Por ahí una parte Que no subáis A lo loco Ni con los personajes Y luego la segunda parte Intenta subir Intentar Esto va para todos Subir todos los personajes Que tengáis Por lo menos Hasta el nivel 30-50 Y el grado de entrenamiento Por lo menos Hasta el 2 Al 2 Al 3 Se sobran muchos materiales Intentar Intentar subirlos Aparte de Que puede que algún día O sean útiles Y pues mira Ya los tenéis Más o menos Ya tenéis algo Hechos con ellos Aparte de eso Tenéis aquí Unas misiones Que son bastante importantes Aunque no lo parezcan Estas misiones generales Que cada vez Que cumplas esto Te dan 50 Y aunque parezca poco Os aseguro Que vais a conseguir Un buen pellizco Si subís Todos los jugadores A un nivel Más o menos Razonable Como he dicho Pues podéis empezar Por el 10 20-30 Intentar subirlos todos Luego el board De entrenamiento Lo mismo Intentáis subir Al grado 2 Y si os sobra Pues ya subís Al 3 O lo que sea Hombre No creo que a nadie Le sobre energía Para subirlos todos Al 70 Ni el board De subirlo todo Al máximo Lo máximo Que podéis subir Es al 70 Con 3 estrellas A nadie A nadie creo que le sobre Pero bueno Si os sobra materiales Pues hacerlo Oye Si los tenéis todos Pues subidos Entonces eso es una de las cosas Que veo así Un poco mal Por aquí No subir a lo loco E intentar tener todo Un poquitín subido En cuanto a nivel Y borde No estrellas Y ahora vamos al tema De las cartas Que aquí también he visto Bastantes cosas malas Primero tienes orden Eso está bien Está todo ordenado No tienes tampoco Copias aquí A lo loco De las cartas Así que está bien Está bien Aquí no tengo nada Que decir Tienes alguna Carta Que tienes copias Pero bueno Alguna utilidad tendrá Además tampoco Pasa nada Por tener una copia Además Tienes espacio de sobra Por lo tanto En tema de habilidades Nada Pero en tema de apoyo Si que tengo que echarte La bronca Y es por varios Motivos Uno A las cartas de evento Aquí no Vamos a hacerlo Subir límite Apoyo Estadísticas totales Madre mía Que mal estoy Pues por aquí Una de las cosas Es Si ha subido Estas cartas De los personajes Eso está bien Ahí no hay ninguna Bronca que echarte Tendrías que Farmear un poco más Si te interesa la carta Pero bueno Pero luego la bronca Tengo que echarte En las cartas Como Bueno Esta está subida Pero estas cartas Las cartas de vínculo Las estás ignorando Completamente Y no sé Si tienes alguna más Por ahí No tienes ninguna más Por ahí No Bueno Cartas de vínculo Tienes muy pocas Y no las tienes subidas Por lo tanto Al no tener las subidas Pues no vas a conseguir Todo su potencial Que es un 10% Aparte de muchísimas estadísticas O sea Las cartas estas Donde destacan muy bien Es aquí Que son 7200 O 7300 Y bueno Y eso Que no tienes cartas Entonces bueno Están bastante bajos Luego tienes pocas cartas útiles O pocas cartas altas Miras por ejemplo Aquí no lo vamos a ver Pero lo vamos a ver aquí Creo que aquí lo podemos ser Estadísticas totales Vemos que tienes muy pocas O sea Básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas Que estén en 7200 O más Luego ya bajas al 6000 Y esto es muy poco Porque las cartas de vínculo Ya tienen 7200 Deberías de tenerlas Por lo menos Una copia de cada Por no decir más Y luego estás ignorando La habilidad de esta carta Que necesitarías Tener los 10 vínculos Para conseguir el 100% De potencia Y al no tener las cartas de vínculo Pues estás ignorando su poder Te estás quedando así Con su potencia Y con este 25 Pero nada más Entonces eso No ignores las cartas Las cartas vínculo No las ignores Súbelas Por lo demás Tampoco hay mucho Tienes muchas copias De cartas Tienes muchas copias De cartas Que esto es un poco inútil Por ejemplo Aquí tienes 4 de estos De disparo Esto se ve mejor Por orden alfabético Se nota bastante más Por ejemplo Vamos aquí Con la Por ejemplo Este Hyuga Tienes todas estas Que no sé para qué las quieres Entonces yo lo que te aconsejo Es fusionarlas entre ellas Y por lo menos Y por lo menos así consigues una Que haga algo Tampoco va a hacer mucho Porque son de las básicas Pero bueno Por lo menos un plus Un algo más Hacen Y deshacerte Deshacerte de ellas Porque no te sirven para nada Si haces un poco de espacio Aquí Con todo esto Vamos a la formación De equipo Que es donde Bueno Se va a ver Toda esta parafernalia Aquí tienes tu equipo He visto más cositas Que tienes por ahí Y básicamente Yo te echo un equipo Aquí El equipo está sin acabar Está sin acabar Entonces bueno Lo acabas tú A gustos O lo acabo yo Después de hacer el vídeo Tampoco importa He centrado Sobre todo Tu equipo En Japón Equipación No Perdón En selección japonesa Básicamente Es lo que tienes Más subido A estos señores Con su Bueno Selección nacional juvenil Japonesa Eso Y es lo mismo En lo que yo he centrado Tu equipo En el equipo Que yo te recomiendo Pero Hay unas Pequeñas diferencias Con los tuyos Y vamos a ver ahora Por qué Primero Vemos jugadores Y luego Pues bueno Aunque la potencia De equipo del mío Sea un poquitín Menor Tampoco Nos tenemos que centrar Obligatoriamente En eso Porque un equipo Un poquitín Inferior Puede ser mejor He elegido a estos Pues ¿Por qué? Pues 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 Por sus habilidades Básicamente Este señor Me gusta esta característica Que tiene El apoyo Que da coraje Porque sube un 10% Regates Entradas Y puñetazos Un 10% Y aparte de eso Jugadores asiáticos Otro 5% Por lo tanto Él ganaría un 15% Simplemente por esto Cosa que algunos otros Por aquí Pues no tienen Este tiene Un 5 Un 10 Bueno Cositas Este me gusta Porque tiene lo de Guardia absoluta Y aquí también Tiene bastante bien Entonces bueno Los dos serían estos Así un poco Y luego el de emboscada También me gusta bastante Porque le da un 100% Cuando se activa Un tiro milagroso Y por lo general Al contrario Cuando suele rematar Suele ser por tiro milagroso No siempre En los eventos Hay muchas parafernalias De pases y remates Pero bueno Por lo general Sobre todo partidos de nivel Suele ser por eso Entonces mis dos opciones Serían esta Y esta Esta tiene guardia absoluta Y te aumenta aquí Un 10% Su potencia de habilidad Y también da un 15% A los jugadores De selección japonesa A los delanteros No tendría El 15 Que le da a este Pero bueno Tendría un 10 para él Y un 5 para los delanteros Este me gusta Porque aparte de los puñetazos También sube Regates y entradas Un 10 Entonces potencias Por aquí el campo también Y me pareció muy útil Pero bueno Tienes aquí a estos 3 Podría ser un poco cualquiera Tampoco pasa nada En tema de defensas Pues No lo tenía yo muy claro No la tenía todas conmigo Vamos a afiliación de equipo Japón Selección nacional Juvenil japonesa Sí Perfecto Aceptar En tema de defensas No las tenía todas conmigo Tienes aquí un pupurrí Un poco curioso Tienes uno sin subir Me parece curioso Valga la redundancia Y me he quedado con estos Porque un poco Son los que mejor me encajan Y también un poco Por sus habilidades En algunos casos Pero bueno Aquí este nada Valdría esta Se pone como defensa Aumenta un poco su poder Aunque parezca que tiene dos Solo tiene una característica Este señor Pues va aumentando su poder Cada vez que hay un duelo Así que está bastante bien Y encima Aparte de eso Pues aumenta un 15% Su habilidad de bloqueo Y también Concede un 4 A los que sean TC Defensas TC En este caso No hay más defensas TC Porque es el único Que hay que sea TC Pero bueno Está ahí bien Por eso he dejado Este también por aquí Que se podría meter Este pues me sobra Un poquitín Pero no había muchas opciones Para meter Luego este señor Pues lo dejaría Por supuesto Con 3 estrellas Un 35 Y aparte de eso Cuando está como defensa Pues aumenta un 10% Y los defensas ICC Es un 3% Entonces potencia Todo el equipo Y él se potencia Un 13% Su habilidad Ahí entonces Está muy bien Y este pues más de lo mismo Potencia la suya Un 10% Aumenta un 2% Adicional Por cada jugador Selección Nacional Juvenil Que juegue como defensa Hay 4 Entonces sería un 18% Que se potencia él Ahí también está muy bien Estos dos los dejaría Sin pensarlo Y este podría cambiarlo Por este Pero como no lo tienes subido Pues lo he dejado así Pero bueno Podrías por este O estos tres Un poco así También puedes meter aquí A Robson Si quieres En lugar de este Que Robson también es bastante bueno Por eso lo he dejado por ahí Luego el centro del campo Pues he metido este chubasa Tienes otro que me gusta también bastante Que es el de las entradas Que creo que era este Sí La habilidad de entrada Que este chubasa Si lo pones en medio del campo Y le pones una habilidad de entrada Pues tienes un defensa Por así decirlo O Unas entradas infinitas En medio del campo Pero te he puesto este otro Porque el equipo Tiene muchísimos TCs O sea Muchísimos atributos verdes De hecho son Uno Bueno vamos a verlos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atributos verdes Por lo tanto Debido a su habilidad Que aumenta un 5% Aumenta muchísimo Sus estadísticas Y por eso lo he puesto aquí De hecho bueno Ya ves que tiene casi 150.000 Y aparte de eso Pues cuando se activa El tiro milagroso Da un 30% De estadísticas A todos los jugadores Que está muy muy bien Este otro Si no me equivoco Daba un 20 Entonces No Este no Había otro aquí Tenías otro chubasa Este da un 20 Bueno tenías otro chubasa Que no pertenecía A esta categoría Entonces Pues lo he ignorado Por eso este chubasa Yo lo dejaría Encaja muy muy bien aquí Luego pues el señor este Más de lo mismo Aumenta el milagro Cuando chubasa está Y encima aumenta Un 50% Durante estadísticas Durante el tiro milagroso Entonces Él ya tendría Un 80% Y está muy bien Encima esta va muy bien Con el señor chubasa Esta perdón Entonces Nada que decir O sea Con este señor Tenía un poco De duda Pero bueno Lo he metido aquí De centrocampista Más que nada Por Este C Atributo juvenil Y bueno Tampoco había muchas opciones De donde escoger Y es el que mejor Me encajaba Tienes a este otro Por aquí Pero este es en el lugar De este Entonces bueno No sé A mi me encaja ese Y he dejado a ese Luego este señor ¿Por qué? Este señor Lo he puesto Por la combinación Plus más uno Y el remate Más 15 Le he puesto Cartas de combinación De hecho Las dos son de combinación Por eso Y aumentaría Pues tendrías Mínimo Tendrías cuatro usos Y aumentaría un 15% Y está muy bien Aparte de este 7% Cuando está chubasa El 3% Y todo eso Entonces también Me parece muy imprescindible Este es el señor Que podrías modificar Y meter alguna otra cocina Si quieres Algo que no sea un japonés Pero bueno Perdería un poquitín De poder chubasa Pero tampoco pasa nada Es un 5% Y luego en la delantera Tampoco hay muchas opciones Porque no iba a meter A este señor Ya que no está su hermano Estos tampoco Por supuesto Y tienes aljiwa Que es aljiwa Que mejor tienes Y lo mismo Ganas en remate plus Y el remate más 15 Y aumenta un 7% La habilidad Y también un 5% Cuando está chubasa Entonces Está muy bien Está muy muy bien Y luego este señor nita Pues lo mismo Este es el que me sobra Ya que tampoco hay otra cosa mejor Pues he metido a este señor nita Puede estar muy bien Si vas contra un portero PT Puede estar muy bien Si no pues bueno Te beneficias de esta Y tampoco pasa nada Podrías cambiarlo Por otro delantero Por algún otro delantero Que tengas por aquí Es que no tienes tampoco muchos Porque los otros ya Pues ya son de otra cosa Y perderías los pluses Entonces bueno Para mí Este es el mejor equipo Que yo te he podido hacer O el mejor equipo Que yo veo Por el tema de Las listas de técnicas Se potencian entre ellos Como veis Bastante de hecho Entonces bueno Esto hay que tenerlo Bastante en cuenta De hecho este es el que menos potencia Porque no hay ningún otro defensa Pues he dicho que se podría cambiar Pero este como veis Potencia bastante Todos Casi todos Potencian un poco entre ellos Entonces está muy muy bien Me parece muy útil todo Sé que es un poco coñazo Pero ya que es una Un análisis de cuenta Un poco especial Por ser una colaboración Pues bueno Extiendo un poco más En cuanto a las cartas Las habilidades Le he puesto Las que yo considero Imprescindibles Que no pueden faltar Las otras pues Vas ajustando lo que quieras Este Porque es el único combinado Que tienes de Hyuga Y así Se activa esto Del plus Lo mismo con este señor Se activa el plus Las únicas dos Que tienes de él Y en el portero Pues no hay nada que decir Las dos mejores Que tienes de él En cuanto a las de apoyo Aquí me ha costado bastante Porque te faltan cartas Entonces al faltarte Muchas cartas Pues me ha costado Te he puesto este Ya que Gracias a las habilidades Combinadas Gracias al plus Pues ya va a tener Muchísimo poder Y con estas dos cartas Ya aseguras Que te meta goles siempre Por lo tanto Un mínimo cuatro goles Si llegas a rematar a puerta Un mínimo cuatro goles Vas a meter Por eso lo he potenciado a él Si tuvieras más cartas Para poder subir el vínculo Pues todavía Asegurarías más Y pues metería más cartitas Pero como no tienes Pues nada Por lo demás He ido rellenando Con lo que he podido Te lo digo en serio Me he centrado en ese Luego también aquí Por ejemplo La suya El remate Y el remate plus En el portero Le he puesto esta de portero Tampoco tienes muchas más Y esta Sobre todo las estadísticas He puesto las suyas Exclusivas De cada personaje Y he hecho un poctín Lo que he podido Pero te faltan muchas cartas Te faltan cartas Para poder quitar Estas cartas Que son genéricas Esta es una carta Genérica Bueno genérica Una carta limitada Esta no Esta tendrías que subirla Y aquí si consiguieras una de entrada La metería En lugar de esta Porque esta te sube un 5% Mientras que esta tope Te sube un 10% O sea es más que la otra Y encima te sube a 7200 Cosa que esta no Entonces por eso Tendrías que subir esas cartas Y nada Si tuvieras alguna de esas cartas Pues las cambiaría Por alguna Por alguna Por ejemplo Aquí también esta la cambiaría Ya que te aumenta un 5% Y cualquiera de las otras Te aumenta un 10% Y queda más Pero bueno He hecho lo que he podido En cuanto a habilidad de equipo He dejado esta Porque es la que más potencia da Y afecta casi a todos Menos a él Pero bueno Por uno Está bien así Tampoco hay mucho más Que dé más potencia Y nada Espero que eso te haya ayudado Esto muy mal Tienes que conseguir Es que me repito mucho Pero Son muy importantes Las cartas de vínculo Muy 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 importantes Y Adam Gamer Espero que no te Que no te moleste Ninguno de mis consejos Espero que te ayuden Ya que tienes una buena cuenta Tienes un buen equipo Simplemente que tienes Alguna cosita suelta Por ahí Y eso es un poco Desperdicio De hecho bueno Como veis el poder La diferencia entre el suyo Y el mío Son 100 Que tampoco es tanto O sea No es tanto Y luego bueno Yo no te he puesto Ninguna carta En estos los suplentes Porque yo no sé Utilizar suplentes Pero Podrías ponerle Alguna también Y luego por supuesto Que importa mucho Los equipos de los diferentes eventos Cada evento Tiene su equipo Nada Adam Gamer Espero que no te haya molestado Mis consejos Juega Porque tienes un buen equipo Súbelo poquito a poquito Céntrate en algo Especial Y nada Ánimo No te olvides De hacer La liga No te olvides De Gloria Comenzando Y luego Ve farmeando Las poquitas cosas Que te quedan Por ahí sueltas Y por favor Consigue las cartas Si no sabes Donde están Pues te lo voy a enseñar Ahora Vas aquí Al mercado de evento Y pues Por aquí Vas bajando Vas bajando Fragmentos de insignia Tienes Aunque bueno Esta es la última opción Pero aquí tienes Para comprarlas ya Memoria de jugador Aquí tienes Esto tienes No Aquí no Perdón No Aquí no Aquí no Hay fichas de crecimiento Un aumento de habilidad Aquí tienes Para comprarlo Tienes cero No sé en qué Lo estás gastando Pero bueno Aquí tienes para comprar Medallas diarias Esto es donde Quería llegar Esto lo tienes Diariamente Completando las misiones Y aquí también Tienes para conseguir Encima Si completas las misiones Te dan bastantes Te dan 500 Cada día 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 cada día Está muy muy bien Y nada Poco a poco Irás haciéndote un buen equipo Un equipo mejor Porque ya tienes un buen equipo Nada Espero que os haya gustado A todos el vídeo Perdonad por los 40 minutos Pero quería extenderme No quería dejar nada Tenéis abajo En la descripción Un enlace a su vídeo Un enlace a su canal Echarle un vistazo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis De darle like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima